Con la fe podemos también aliviar nuestros sentimientos, cómo está conectado Dios con la medicina. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Norma Rodríguez Herrera. Soy miembro de la Iglesia de Santo Tomás Mor. Pertenezco al grupo de Gracia y Esperanza. Aquí nos enseñaron cómo las enfermedades mentales no se pueden ver y muchos no los podemos notar. Y existía un gran, no sé cómo decir, tabú, mito, que las enfermedades mentales no existían, que en la Iglesia no podemos, la fe no tiene que ver con la mente, con los doctores. Entonces aquí estamos viendo cómo pueden ayudarnos y si quieren una terapia, que en una clínica nos dirían cómo movernos si tenemos un dolor, qué ejercicios hacer. Aquí nos enseñan cómo sentirnos con Dios, cómo nos pueden ayudar y la mejor medicina es estas terapias y el mejor médico Dios nuestro Señor. Gracias.